Pania 97 Y el se trajeron al santa, al santa original Que mañana van a regalando, si Impresionante, Omar Rojas ¿Tú Charly quieres pasar con el santa? ¡Navecino! ¡Nave! ¡Pania! 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 Y el famoso ¡Sigue en el que va! ¡Sigue en el que va! ¡Sigue en el que va! Para Huguito Man Que nos acompaña Embo Amantes de la noche Pania 97 Luisito Los Malditos Vázquez Y su bella rote Que va en el show Impresionante, Omar Rojas Para la hermosa viadita Siempre, pero siempre Siempre, siempre, siempre Pania 27 Para Maraca Cidango Para Hugo Mix Y Lucky Patrick Vídez Con malditas llamas Las pequeñas cuadras Para los machalacos ¡Nooo! Pania 97 Pania Impresionante, Omar Rojas Casi nuevos villagal Tantazana El famoso Fantasí Cocinaba el baile de su carnaval Con la Pania Organización y patrines Para Luque Chico y Chico y Chico y Coco ¡Ciastro! Pania 97 Con muy separables morenes Lanzando activos El famoso Chichero Para Haciendo Los chicos Van Pascar Para Tugas Son la Pania Para Tugas Carlita Virelli Sabrosana Navidad Impresionante Luisito Malditos Vázquez Siempre Vengo a la pala Saludos para La familia Luis de Rojo New Jersey La familia Valencia Rivera Peronino Con longas A mi ciro La flechita Peron Peron ¿Qué es? Peron 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 ¿Otra vez? Peron 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 ¿Y ahora? Manviar Open 27 Luces Luces De colores Llegan a tus Panditos Segundores Organizaciones Segundas Impresionante Una roja La copa Puerto Rico Los chicos Fantas ¿Quién me vayas? Alelujo Señor Monterrey En las noches Su amistito Varia 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 Y el famoso Sigrid 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 Mi jefe El copy Michelle Juki Liza Impresionante Omar Rojas La bella de Anita Mi chamaco El mar El rey De la lista Siempre Amiga Para la hermosa Carlita Mirelli Sabro Sabro Cero Con Mirelli Impresionante Esta noche El famoso El famoso La segunda Puente Inseparable Correa Con Dini Meche Michelle La ceja Las torres Que me Los mames La fanacia Impresionante El sonido El sonido Sin más Te van a matar Carlita Impresionante Omar Rojas Salvamos Sonido El doble Del dicho Impresionante Matanita Casi Guapos Villa Alta Que mamantes De la noche Paño No 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 Para la hermosa Unida El panino Quiere La Viscosa Solita Ahorita Se la Ponemos Impresionante Omar Rojas Para Reyes De la Rija Padre Miller Chambaco Me Se lo Poco Se pasa a retirar Los chicos Ticanos Latino Revelación Pero Pero Si Pero 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 No Peña La Y Siete Toda la Germania Chango Poderoso Luisito Ortega Toda la Baja Reprever Pachicos Tres Sopera Vistos Morene Parabalucha Loco Decepcionados Pagos Aquellitos De la Cumbia Discos El Impresionante Omar Rojas Para Amigos Su Amigos Chocos Jugos Ay Tesoro Impresionante Diz Amigos Amigos 97 Para Luisito Los malditos Vázquez Siempre 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 Amigos 37 La Familia Rocha Valencia El famoso Nayote Rocha Allá en los Cabos Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Amos 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 Toda la Gente Allá Nicaragua Impresionante Escuchando a la Marias Toda la Gente Allá Nicaragua Les mandamos un saludo Desde Tlaxcala México París Impresionante Omar Rojas Impresionante Para la bella diarita Te van a matar diarita Como dice diarita No sé qué pasa No sé qué tengo Hoy me veo hermosa Impresionante Omar Rojas Y el babazo No sé qué pasa Esta noche Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Para el barrio de las dos En Pachuca El Chicle Chocos rugosos El impresionante Omar Rojas Agoniza se va Fania noventa y siete El impresionante Sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa